Sí, 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 tú ya se lo doy De lo que gusta de a mí más calor De lo que me alcanza, yo le metemos el huevo Hoy sí, tú eres mi guita para ti Solo tienes una cantada Tú eres una cantada Ya caminaste encima de mí Hoy sí, tú eres mi guita para mí Solo tienes una cantada Mírate más de cara Ya no sales encima de mí Me enamoré Me enamoré Te tengo la que te enamoré Me enamoré Tú tienes algo que me mata Que me quema por dentro A tu lado siento que yo la noción del tiempo Buscarte en mi camino Y obviamente me miras Para que te enamores Y me daré un millón de días Yo te veo sola Que me enamoré Y me enamoré Y me enamoré Y me enamoré Te tengo la que te enamoré Te tengo la que te enamoré Te tengo la que te veo sola Que me enamoré Y yo te amo unión de las horas No te alrededor que está bien sin dólar Te tengo la que te enamoré Te tengo la que te enamoré Y hasta hoy, me quemas cuando te vas a ir con el calor Si bien adelantamos el proceso No puedo enamorar después de un beso Lo que es que se le cae como a veces te robó La corrupula Hoy sí, tú sabes que quita para mí Solo tienes una calcata Tú eres una malcata Y te caminas encima de mí Hoy sí, tú sabes que quita para mí Solo tienes una calcata Mira que lo del plano ya no sales de encima de mí Mare, mare, mare 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!